y discute, ¿vale? Vosotros dos, haciendo una serie creativa, o sea, crear algo es una cosa muy dura, porque uno crea con las tripas, cuando se te ocurre una idea, a ti te parece que es la mejor del mundo, y la única razón es que se te ha ocurrido a ti. Eso todavía no ha pasado a lo mejor a él. Entonces, vosotros dos cuando estáis en plan creativo siendo pareja y empiezan los trenes a chocar... La verdad es que hace tiempo que no discutimos. Es cierto que, por ejemplo, la última, la temporada 3 de Paquita discutíamos bastante y como después en Veneno y en La Mesías, yo creo que no discutimos nada. No, yo creo que al principio cuando empezamos a trabajar juntos, pues cuando él brillaba en algo, yo quería hacerlo más, ¿no? Me salía eso. Si él es muy bueno con las cámaras y tiene muy buen ojo técnico, yo quería, ¿no? Yo quería, yo quería, y entonces eso, pues al final no le daba espacio ni a él ni a mí. Y poco a poco fui dándome cuenta que lo que tenía que hacer es focalizarme en lo que tengo yo. Bueno, claro, en creer en lo que yo hago bien. Y entonces dije, ah, bueno, pues a lo mejor yo me voy a centrar más en estar con los actores, en elegir los figurantes, en, no sé, en hacer un... pues en ideas más globales, ¿no? Que yo tengo una mente más macro y Javi, pues es muy detallista. Y a partir de ese día empecé a poder admirar lo que él hacía y empecé a brillar yo y a aprender lo que justo quería aprender. Como que de repente desde la relajación aprendí cosas que que él hace muy bien. Yo creo que esa es la clave. La clave es cuando trabajas en pareja es fundamental saber en qué el otro es mejor que tú y en vez de competir contra ello atesorarlo, ¿sabes? Sí. Y decir, joder, qué guay, voy a aprender de ti, voy a dejar que brilles y yo sé que tú me vas a dar espacio en lo que yo quiero hacer y lo que a mí me gusta hacer. Está muy bien. Es maravilloso escucharos hablar.